Con los enfermos de la comunidad, María Zavala, Dímil Caro, Bernardo Reyes, María Jesús Vidal, Jimena Reyes, Verónica Kinner, Leontina Toledo, Yolanda Hernández, Elizabeth Meyer, Jorge Uriola, y Mario Carvajal. Para que depositen su confianza en el Señor, que nos acompaña, nos fortalece, y le da la paciencia para llevar sus dolores. Que la heredad del resultado, nos ayude cada día a vivir con fe y esperanza por su salud. Volvemos al Señor. ¡Escuchamos el Señor! ¡Escuchamos!